Escúchame, gamer, sé que lo has pensado. ¿Quieres ser un jugador profesional de eSports o un streamer reconocido? Si piensas así, es porque has visto el éxito de Ninja, Buga, Karma y la cantidad de streamers que están generando contenido y ganando mucho dinero. Y te pregunto, ¿cuál es tu plan? ¿Sabes cómo empezar? ¿Cómo tener metas reales sobre el dinero que puedes ingresar? Si quieres tomar tu pasión por ser un pro gamer en serio, te presento el Yo Soy Un Gamer Academy. Comenzando el 22 de junio ofreceremos tres semanas de cursos que te van a guiar a que puedas proyectar tus metas, mejorar tu desempeño y rutinas de entrenamiento balanceado. Que trates esto como lo que es, un negocio, y lo puedas monetizar. Conocerás las historias de éxito de personalidades como Diana Monsters de Pixelbox y Yomar Varela, campeón de NBA 2K. Tus coaches serán Juan Santiago, gerente de operaciones de Yo Soy Un Gamer y yo, Frankie López-Hambo. Hay espacios limitados. Entra a YoSoyUnGamer.com para los detalles y registros del Yo Soy Un Gamer Academy. Gracias. Gracias.